Música Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberiades lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos se acercaba la Pascua a la fiesta de los judíos al levantar los ojos Jesús vio a una gran multitud que acudía a él y dijo a Felipe ¿dónde compraremos pan para darles de comer? él decía esto para ponerlo a prueba porque sabía bien lo que iba a hacer Felipe le respondió doscientos denarios no bastarán para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan uno de sus discípulos Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y los pescados ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús les respondió háganlo sentar había mucho pasto en ese lugar todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres Jesús tomó los panes dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados lo mismo hizo con los pescados dándoles todo lo que quisieron cuando todos quedaron satisfechos Jesús dijo a sus discípulos recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada los recogieron y llenaron doce canastos con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada al ver el signo que Jesús acababa de hacer la gente decía este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo Jesús sabiendo que querían apoderarse de él para ser los rey se retiró otra vez solo muy queridos hermanos hoy estamos celebrando el viernes de la segunda semana de Pascua y en este texto de la multiplicación de los panes se nos muestra la verdadera voluntad de Dios que no quiere que le falte el pan a nadie en las manos de los apóstoles se ganan ante la presencia de Jesús estos pocos panes que un niño ofrece cada vez que nosotros nos lo dejamos usar por la fuerza del amor de Dios y ofrecemos lo poco que tenemos hay para todos y sobra aún más cuando nos dejamos llevar por la fuerza del egoísmo el pan le falta a aquellos que tal vez hoy lo están necesitando frente a esta realidad nosotros podríamos preguntarnos cuáles son nuestros dones esos dones que tal vez nosotros estamos acumulando esos dones que tal vez nosotros nos estamos retardando en ofrecerlo que tal vez otros necesitan tal vez otros están necesitando un poco de nuestro tiempo tal vez una palabra una presencia una compañía nuestra ciertamente este texto de la multiplicación de los panes es la antesala a lo que Jesús va a desarrollar versículos más adelante que es el discurso del pan de vida cada vez que somos conscientes de los dones que Dios nos da estamos llamados también a preguntarnos como Jesús les preguntó de dónde vamos a sacar pan para darles de comer a esta gente solamente Dios espera la iniciativa nuestra iniciativa la iniciativa de nuestra generosidad para que en sus manos podamos poner eso mismo que Él nos ha dado y nos ha regalado esos dones y carismas que el Señor también quiere multiplicar para que a otros no les falte lo necesario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!